O sea, uno puede mirar, pero los ojos se han hecho para mirar, otra cosa que la toquemos. Pero a veces las parejas, o sea, las mujeres, entre comillas, no son todas, no son todas. Hay algunas mujeres que son así, enfermas, son tóxicas, y cada vez que vamos a las fiestas ahí nos quedan mirando y nos dicen ¿Por qué la estás mirando a ella así? ¿Por qué la estás mirando así? No la estés mirando mucho. Vamos a la casa ya. Nos lleva a la casa ya. O sea, estás tomando con los amigos y te vas a quedar mal. Todavía te dicen saco largo. Jackson, vamos a presentar el último material del Jackson. El último material del Jackson en la cumbia y de ahí vamos a presentar también nuestras presentaciones de este mes. Claro, estamos recargados con muchos eventos. Hoy en día tenemos el evento de Samir López. Claro, de aquí nos vamos. De aquí nos vamos a Samir López. Ahí vamos a entregar una sorpresa. Una sorpresita. Y de ahí vamos a cantar unas cuantas músicas para que la gente no se divierta. Y de ahí nos quedamos brindando con Samir López. Claro que sí. ¡Seguimos! Seguimos con la sintonía. Esto es lo mejor del Jackson en la cumbia con esta canción. ¡Basta ya, mi amor! ¡Sue el volumen! ¡Basta ya! ¡Ya no me trates así! ¡Basta ya de ser tóxica! ¡No me trates así! ¡No lo trates así! ¡Sí! ¡Trata lo peor! ¡Oy! ¡Imperial! ¡Imperial! ¡Imperial 2! ¡La magia de la radio! ¿Por qué no siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, ya estás lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahor siento tu voz llamándome? ¿Por qué? ¿Ahor siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué? Si te extraño tanto Dime por qué Quiero saber Si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué No vuelves mujer? Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así La respuesta que rompe todo Radio Imperial 2 99.5 FM La magia de la radio Que tal éxito, que tal éxito musical con el Jackson de la cumbia De su agua latina De su agua latina Pronto la entrevista también a Jackson de la cumbia de su agua latina Pronto la entrevista aquí en Imperial 2 99.5 FM Pero yo tengo cobrada No, 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 no Todo ese apoyo hermana Todo ese apoyo Un saludo Buen mensaje para toda la gente de Chosica que nos está escuchando Para mi hijo Renzo Fernández Que nos está escuchando en sintonía Para su querida madre Marta María Fernández Montañez Que también está en sintonía Para toda la gente de Chosica Atevitarte Toda la gente de Comas Puente Piedra Que está llegando la señal Hasta ya nos están escuchando A través de 99.5 FM De Arroyo Imperial 2 Jackson, hoy estamos en el aniversario de Samir López Claro que sí Ahí estamos para presentarnos ahí En ese gran espectáculo Por su décimo aniversario Nuestro amigo Samir López Que ya está Que la rompe ahorita Están llegando ya los artistas Están llegando ya los paparrás Están llegando ya El día 30 de agosto Nos vamos a Chorrillos En Tupac Chorrillos Presentando el evento Tecnodisco Este 30 de agosto Viernes Nos vamos a Chorrillos Tupac Discoteca El Dance De Tupac Chorrillos Con el evento Tecnodisco ¿No? Obviamente Y también Nos vamos a San Juan de Lorigancho En octubre Estamos yendo el 19 de octubre ¿Ya está fijo? Ya está fijo Ya más que fijo todavía Nos vamos el 19 de octubre Al Rancho de Pol En San Juan de Lorigancho San Juan de Lorigancho Frente a Cedapal Con la fiesta 90 Este 19 de octubre ¿Qué fue de la discoteca Cocos? De la discoteca Cocos Estamos ya próximos A lanzar la fecha Así que se van preparando Porque estaremos Antes del fin de año Estaremos presentándonos En la discoteca Cocos De Lince Así que se van preparando En la avenida de Equipa ¿No? Ya saben A la gente linda Del centro de Lima Santa Beatriz Lince San Isidro Por ahí Toda esa gente linda De La Victoria Atención A la gente Tecnera Noventera Que estaremos muy pronto También por la discoteca Cocos Y Nos estamos olvidando El viernes Por la tarde Estaremos nuevamente En Plaza Dilla Sur Ahí el jefe Moisés Nos ha contratado Nos ha llamado Nebo El jefe Moisés Y eso ya es con pavo Y con cena ¿No? Claro Pero supuesto El gaseosón Con su pollo A la abrazo Su mostrito Su chaufita Y su pollito Un saludo muy especial Para el jefe Moisés Ahí estamos Gran empresario Ya sabes El día Viernes Nos vamos En la tarde Estamos en Plaza Villa Sur Haciendo el videoclip Locución Ahí en cabina De Plaza Villa Sur Del Centro Comercial Y por la noche Nos vamos Al evento De Tecnodisco En Discoteca El Dance En Tupac Chorrillos Jackson Seguimos Claro que sí Seguimos con lo mejor De esta programación Programación de los 90 En tu radio imperial 2 La magia De la radio Que tecnazo Vamos a subir el volumen Donde te encuentres Donde estés Escuchando la radio Hasta ahora Hasta las 5 de la tarde Nos quedamos Con lo mejor De los 90 De 3 a 5 Domingos Noventeros El turno Para el T-T-T-T-T-T-T-L Sobre el volumen ¡Colid! ¡Colid!